Ave María Purísima, sin pecado, concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es viernes, viernes 14 de agosto. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Massimiliano Colve, presbítero y mártir. Yo los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que en este momento escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonarán el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, por lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, son los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así, del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto que lo haga. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 14 de agosto. Hoy la Iglesia católica celebra la memoria obligatoria de San Massimiliano Colbe, presbítero. Le pedimos al Señor que por intercesión de este mártir, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas, antes de entrar en acotación a esta perícopa que hemos escuchado para este viernes penitencial, 14 de agosto, recuerden que hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo del 1 al 12. Esta parte del Evangelio la podemos dividir a su vez en dos grandes partes. La primera, la pregunta acerca del divorcio, y lo segundo la continencia voluntaria por el reino de los cielos. Pero antes de entrar a esta perícopa tenemos que ubicarnos en el Evangelio de San Mateo. Perdónenme, pero tenemos que hacerlo. Recuerden que el Evangelio de San Mateo es el primero que se encuentra en el Nuevo Testamento. En el orden canónico, San Mateo es el primero. En el orden escriturístico, probablemente no. Probablemente el primero fue Marcos, luego el segundo San Mateo y luego San Lucas y por último el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan. Recordemos que el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 70 después de Cristo, en el año en que Jerusalén cae por parte de los romanos. Recordemos que el Evangelio de San Mateo fue escrito en el año 80 junto con el Evangelio de San Lucas y el de San Juan en el año 100 después de Cristo. Recordemos que este Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. En estos 28 capítulos encontramos cinco grandes discursos de nuestro Señor. Ayer terminamos de escuchar el final del cuarto discurso, que es el eclesiástico, que está ubicado en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Los tres primeros son el sermón de la montaña o el discurso evangélico, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Segundo discurso es el apostólico, capítulo 10. El tercero es el parabólico, capítulo 13. El cuarto que terminamos ayer, el eclesiológico, capítulo 18. Y el quinto y último va a ser el escatológico, capítulo 24 y 25. Al terminar nosotros este discurso eclesiástico, nos habla a nosotros el inicio del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, que el Señor Jesucristo parte de allí y se va a otro lado, a lo que escuchábamos ayer al final. Y sucedió que cuando acabó Jesús, estos discursos, es decir, el discurso eclesiológico partió de Galilea y se fue a la región de Judea, Judea, donde la tribu de Judá, donde vivían el pueblo de Israel, los judíos, cuya capital era Jerusalén, se fue a Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Vea qué interesante, el Señor era perseguido por la gente y Él obraba signos, prodigios, milagros. En este caso, nos dice la Sagrada Escritura que el Señor los curó. Viene ahora sí lo candente, que es el versículo tercero. Y se le acercaron unos fariseos. Vea qué interesante. Recordemos que alrededor de Jesús siempre encontramos una serie de enemigos, porque es muy propio alrededor de Jesús y de los discípulos, encontrar los enemigos que los persiguen, que los asedian, que les hacen preguntas para hacerlos caer en tentación o para hacerlos quedar mal. En este caso, los fariseos. Recordemos que hay cinco enemigos asidos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Primero, los herodianos. Segundo, los saduceos. Tercero, los fariseos. Cuarto, los ancianos. Y quinto, los escribas. Los escribas son los más arraigados, aunque en la época de Jesús, el sumo sacerdote pertenecía al grupo de los saduceos, de aquellos que no creen ni en resurrección, ni en alma, ni en espíritu. Es decir, los materialistas de la época de Jesús. En este caso, se le acercan unos enemigos, los fariseos, que para ponerlo a prueba, dice el evangelista, y eso es importante, para ponerlo a prueba, le dijeron. Vea la pregunta. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Porque en la época de Jesús existían dos escuelas o dos costumbres. La escuela rigorista y la escuela laxista. La escuela rigorista, es decir, aquellos que repudiaran a la mujer por cualquier cosa. Buscaban todos los medios sabidos y por haber iluminados por la ley. Recordemos que habían 613 leyes en el antiguo pensamiento y tomaban cualquier ley para poder repudiar a su mujer. Y lo que hacían era volver a la mujer un objeto. La usaban y la desechaban. Entonces, era la escuela rigorista. Pero también existía la escuela laxista. Aquellos que se esforzaban un poco más para que la mujer no fuera repudiada. Para que la mujer no fuera abandonada. Porque eso es lo que hacían los rigoristas. Abandonar a la mujer por cualquier cosa. Entonces, vemos que estas personas que se acercan a Jesús pertenecían tal vez a esa escuela. La escuela rigorista por parte de los rabinos de los que enseñaban la ley donde podían despreciar a su mujer por cualquier cosa. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Le preguntan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que el Señor escucha esta pregunta y el Señor le responde. Como ellos son fariseos, los que están preguntando son fariseos. Los fariseos son aquellos que cumplen la ley. Que cumplen la ley. Los escribas son aquellos que la estudian y los fariseos son aquellos que la cumplen. El cumplimiento. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Pues lo refiere al Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo le responde. No han leído que el creador desde el comienzo los hizo varón y hembra. Vea que interesante. Varón y hembra. Adán y Eva. ¿No han leído ustedes de que el creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Hoy en día que nos quieren cambiar a nosotros el modelo de familia. Nuestro Señor nos ilumina diciendo que desde el comienzo el creador nos creó varón y hembra. Y ahora el Señor Jesucristo va a decir lo siguiente, citando el Antiguo Testamento, sobre todo el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por eso, dice el Señor citando Génesis, ¿y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Vea que interesante. Vamos a ver cómo lo dice el Génesis. Génesis 2, versículo 24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Vea que interesante. Se hacen o se harán, como traduce el Nuevo Testamento. En futuro, se harán una sola carne. Hay una teoría muy bonita que a mí me gusta que se llama el nosotros de pareja. El nosotros de pareja es una teoría del padre Silvio Botero. Es un sacerdote de los padres redentoristas. Es un profesor de alta moral. Y este hombre tiene una teoría que se llama el nosotros de pareja. El hacerse. Y esta teoría tiene siete pasos, que son los siete momentos de los cuales nos habla a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué bonito esto. Primero dice el Señor, por eso dejará. Dejará. Lo primero que el Señor utiliza es un verbo. Dejar. Dejará. Es decir, hay una transición. Salir, dejar de ser un hombre o una mujer soltero o soltera para dar un paso. Para poder tomar una decisión. Hay una transición. Y esta transición es importante. Lo primero es una transición. Por eso dejará. ¿Quién dejará? El hombre. Es decir, una persona madura. Una persona madura. Entonces, esa transición, esa decisión, la tiene que tomar una persona madura. Una mujer madura. Un hombre maduro. La madurez. Entonces, primero la transición. Dejar algo. Dejar a papá y a mamá. Dejar. Para tomar una decisión con madurez. Por eso dejará el hombre. ¿A quién? A su padre y a su madre. ¿Quién es su padre y su madre? El modelo de familia. El modelo de familia. Lo que el Señor dijo arriba. Los hizo varón y hembra. Modelo de familia. Hombre y mujer. Papá y mamá. Este es el modelo de familia en el cual la iglesia católica se fundamenta y va a respaldar y va a cuidar y va a apoyar siempre. No hay otro modelo de familia. No es hombre con hombre ni mujer con mujer. Como dijo la reina colombiana y el sentido contrario es igual. No, de ninguna manera. Es hombre y mujer. Varón y hembra. Papá y mamá. Este es el modelo de familia que nosotros tenemos que apoyar, defender bajo todas las circunstancias. Si se levanten ideologías que digan cosas diferentes. No, nosotros cristianos, católicos, tenemos que defender este modelo de familia. Papá y mamá. Entonces, el hombre dejará. Entonces, dejará. Es una transición. El hombre, una madurez a padre y a madre que es un modelo de familia y se unirá. Es decir, una nueva familia. Vea que interesante esto. Una nueva familia constituida ¿por qué? Por un hombre y por una mujer. Y se unirá. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se va a unir? Este hombre que ha dejado a padre y madre. ¿A quién se va a unir? Vea que interesante esto porque esto lo tenemos que recordar nosotros. Y se unirá a su mujer como quinto paso. La mujer es el complemento del hombre. El hombre es el complemento de la mujer. Ya el Génesis nos lo dice a nosotros cuando Dios le presenta a Adán y Adán le presenta a Eva que según el yavista nos dice que fue sacada de la costilla. Entonces, este exclamó. Esta vez sí que es hueso de mis huesos. Esta es carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque el varón del varón ha sido tomada. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer como el complemento. El complemento. Recordemos lo que dice Santo Tomás de Aquino. La mujer fue creada de la costilla del hombre para ser igual al hombre. No fue creada de las manos para ser golpeada ni de los pies para ser pisoteada. Fue creada de la costilla para ser igual al hombre en dignidad. Que era lo que le faltaba en la época de Jesús a estas mujeres. Vea que interesante esto. Entonces el Señor Jesucristo va a empezar a defender la dignidad de la mujer. La mujer que tiene igual dignidad que el hombre lo que nos está enseñando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces como quinto paso el hombre se unirá a quién? A su mujer. No hay otro modelo de familia. A su mujer. Y viene el sexto paso que es el nosotros de pareja. Cuando dice y los dos se harán en futuro. El hacerse. El conocerse. El hombre y la mujer. Los dos tienen un molde diferente. El hombre es educado en una familia y la familia aprende una serie de costumbres. La mujer igual es educada en una familia y aprende una serie de costumbres. Por eso se necesita una transición. Salir de ser soltero. De ser un adolescente. A ser una persona madura que tome una decisión. Iluminado con el modelo de familia de su padre y de su madre. Para que pueda tomar una nueva familia y se puedan unir. Pero este molde no puede ser un molde cerrado. Y este tampoco porque los dos van a chocar. Ah no es que yo soy así desde mi casa y no voy a cambiar. No señor eso es inmadurez. Sea maduro. Que usted ya tome una decisión. Ah no es que yo así soy desde la casa y así lo aprendí yo. Entonces nunca lo voy a hacer. No sea así. Sea madura. Aprenda. Tenga madurez. Que usted ya tomó una decisión. Ya tiene que tener una transición de ser soltera a ser una mujer casada. Entonces si estos dos moldes no se abren a complementarse. A unirse. Pues van a chocar. Y cuando chocan y chocan y chocan. Pues que es lo que está haciendo hoy en día la familia. Pues viéndose cada uno por su camino. Que es lo que el Señor Jesucristo va a reprender. Vean que interesante. Este modelo. Con este modelo. Tienen que unirse para hacerse. Hacerse. Se harán. Es un verbo a futuro. Y eso es importante. El hacerte. El conocerse. El complementarse. El nosotros de pareja. Es un conocimiento diario. Donde el hombre está siempre conociendo a su mujer. Y su mujer está siempre conociendo al hombre. Para que los dos puedan llegar a complementarse. Y como dijo el Señor. Tengan una intimidad. Es decir. Se harán. Una sola carne. Una intimidad. Verdaderamente. El uno con el otro. Así. Es el modelo de familia. Que nos enseña nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Siete grandes pasos. Siete. Pasos impresionantes. Que nos enseña nosotros. El Señor. En este día. Y entonces vea que interesante es. Porque después del Señor. Entraron. Yo entré un poco extenso. En esa teoría de nosotros de pareja. Pero después de que el Señor les habla. Acerca de este complementarse. Dice. De manera. Que ya no son dos. Sino una sola carne. Pues bien. Viene el Señor a defender. Escúcheme muy bien. La indisolubilidad. Del vínculo. Conyugal. Matrimonial. Por eso dice el Señor. Pues bien. Lo que Dios unió. Que no. Lo separe el hombre. Es decir. Si hubo vínculo. Si hubo sacramento. No se puede hacer absolutamente nada. Lo que Dios unió. Que no. Lo separe. El hombre. Nos va a decir. Nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Entonces estas personas. Le refutan a Jesús. Y le dicen. Y por qué. Moisés prescribió. Dar acta de divorcio. Y repudiarla. Y vea que interesante esto. Jesús le dice. Moisés. Teniendo en cuenta. La dureza. De su corazón. Permitió repudiar. A sus mujeres. Pero al principio. No fue así. Vuelve el Señor. Jesucristo. Al principio. Defendiendo el Señor. El vínculo. Conyugal. La indisolubilidad. Matrimonial. Es decir. Si hay sacramento. Que lo que Dios ha unido. No lo separe. El hombre. Está diciendo el Señor. Ya el Señor. En el sermón de la montaña. En San Mateo. Capítulo 5. Versículo 27. El Señor. Había. Repudiado. Directamente. El divorcio. Y el adulterio. Totalmente. Nuestro Señor. Y Salvador. Jesucristo. Entonces le preguntan. Y dice el Señor. Por la dureza. Su corazón. Pero desde el principio. Las cosas. No. Fueron así. Ahora bien. Explica el Señor. Quien repudia a su mujer. No por fornicación. En otras traducciones. Serían por adulterio. Y se case con otra. Comete adulterio. Si una mujer. Está casada con un hombre. Y se repudia mutuamente. Y la mujer. Según otro hombre. Queda en adulterio. Si el hombre. Según otra mujer. Queda en adulterio. Lo que nos está diciendo. Nuestro Señor. Y Salvador. Jesucristo. Así que nosotros. Antes de dar ese paso. De presentarnos. Frente al altar. Para contraer. El sacramento. Del matrimonio. Tenemos que tener en cuenta. Esos pasos. Que nos dice el Señor. Una transición. Una madurez. Vea que interesante esto. Ese paso que se va a dar. Es un paso fundamental. Si nos vamos a presentar. Delante del altar. Tenemos que ser conscientes. De lo que vamos a hacer. Y lo que vamos. A prometer. Frente a este altar. Hasta que la muerte. Los separe. Eso es importante. Nosotros. Tenerlo en cuenta. Hasta que la muerte. Los separe. Es lo que se va a decir. Frente a este altar. Fíjicamente. Que cuando una familia. Pues. Llega a ser disfuncional. Llegan a repudiarse mutuamente. Empiezan todo un proceso. A través de los jueces eclesiásticos. Para tratar de probar. De que nunca hubo vínculo. De que nunca hubo sacramento. Entonces. En la iglesia católica. No se habla. Ni de divorcio. Ni separación. Ni de anulidad. Hay una figura canónica. Que se llama. La anulidad matrimonial. Y es donde la iglesia. A través de sus jueces eclesiásticos. Y todo un proceso. Se llega a demostrar. De que no hubo vínculo. Por X o Y. Causales. Hay unas causales. Donde demuestran. Que no hubo sacramento. De que nunca existió el matrimonio. Entonces. Pues cada uno. Pueda hacer. Su vida. Pero si hubo vínculo. El matrimonio. Es indisoluble. Hasta que la muerte. Los separe. Está diciendo nuestro Señor. Y ve que interesante esto. Mis hermanos. Porque yo aquí quiero extenderme un momento. Entrando a la segunda parte. Que nos habla de la continencia voluntaria. Y también. La defensa. De. De los apóstoles. Hoy en día. Que hay muchos hermanos. Protestantes. Atacando. A la iglesia católica. Y inventándole esposas. A los apóstoles. Unas cosas y las otras. Aquí tenemos el fundamento bíblico. Para demostrar. Que los apóstoles. Eran solteros. Eran solteros. Y algunos dirán. Y entonces. ¿Por qué se dice. Que la suegra de Pedro. Un ejemplo. Marcos capítulo 1. Se habla de la suegra de Pedro. Si se habla de la suegra de Pedro. Pero no de la esposa de Pedro. Por ahí. Dicen los. Católicos comprometidos. Si usted encuentra en la Biblia. Hablar acerca de la esposa de Pedro. Dicen algunos. Yo me hago protestante. Y eso es interesante. Porque los apóstoles. Eran solteros. Y lo vamos a escuchar aquí. De boca de ellos. Dice. Le dicen sus discípulos. ¿Quiénes? Sus discípulos. Escuchen. ¿Quiénes hablan con Jesús? Sus discípulos. Si tal es la condición del hombre. Respecto a su mujer. No conviene casarse. No dicen. ¿Para qué me casé? ¿O para qué estoy casado? Dicen. No conviene casarse. Está hablando futuro. Es decir. No eran casados. No conviene casarse. Pero él les dijo. Vea qué interesante. No todos entienden este lenguaje. Es decir. El lenguaje del no matrimonio. Sino aquellos a quienes se les ha concedido. Es un don de Dios. Viene el versículo 12. Que es un versículo para nosotros. Poder defender el celibato. La continencia sexual. Por amor al reino. A lo que dice el Señor. Porque hay eunucos. ¿Quiénes son los eunucos? Aquellos que habían sido castrados. Hay eunucos que nacieron así. Desde el seno materno. Es decir. Imposibilitados para el sexo. Desde el seno materno. Hay eunucos que fueron hechos tales. Por los hombres. Es decir. Castados o capados. Como hablan en mi pueblo. Y hay eunucos que se hicieron así tales. Se hicieron así mismos. Hay eunucos. Que se hicieron tales. Asimismos. Por el reino de los cielos. Es decir. Los que hemos tomado la decisión. De ser célibes. Por amor a nuestro Señor. Y Salvador. Jesucristo. Vea que interesante esto. Por amor al reino. Y quien pueda entender. Que entienda. Y dice. El misal. Quien pueda con esto. Que lo haga. Esto es interesante. Porque nuestro Señor Jesucristo. Nos está invitando a todos. Y a cada uno de nosotros. A que nosotros. Hagamos esta continencia. Por el reino. Vean lo que dice la Biblia. Jerusalén. Jesús invita a abstenerse del matrimonio. Los discípulos no eran casados. Y los invita a abstenerse del matrimonio. A los que se consagran. Exclusivamente al reino de Dios. Entonces algunas personas dirán. Padre. Pero usted está diciendo. Que los apóstoles no eran casados. Y que Pedro no tenía esposa. Pero resulta que hay un texto bíblico. Que es primera de Corintios. Capítulo 9. Versículo 5. Donde habla acerca de la esposa de Pedro. Y yo diría que no mi hermano. Es una traducción. Un poco errada. Porque vean lo que dice. Primera de Corintios. Capítulo 9. Versículo 5. San Pablo. Poniéndose como ejemplo. Dice. No tenemos derecho a llevar con nosotros. Una. Vean que interesante esto. Mujer cristiana. Como los demás apóstoles. Y los hermanos del Señor. Y Cephas. Cephas será Pedro. Una mujer cristiana. ¿Cómo traduce. La Biblia protestante. Esta expresión de mujer cristiana. Esta expresión de mujer cristiana. La traduce como una esposa creyente. Entonces si se traduce como una esposa creyente. Podemos nosotros decir. Que también los demás apóstoles. Tenían una esposa creyente. Que los hermanos del Señor. Tenían una esposa creyente. Que Cephas tenía una esposa creyente. Y que San Pablo. Estaba exigiendo una esposa creyente. Pero si nosotros vamos. A leer primera de Corintios. Capítulo 7. Nosotros vamos a entender. Que San Pablo. Está hablando de la. Del matrimonio. Y la virginidad. Y San Pablo va a decir. Si ustedes no pueden contenerse. Es mejor que se casen. Pero si se pueden contener. Es mejor que se queden como yo. Y como era Pablo. Era célibe. Soltero. No era casado. Entonces Pablo. En ningún momento. Está reclamando. Una mujer. O una esposa creyente. Entonces. Este texto. No se puede traducir. De esa manera. Como la traducen. Nuestros hermanos protestantes. Este texto. Tenemos que entenderlo. Como lo entiende. La iglesia católica. Y como lo entiende. La iglesia católica. Que en la misión de los apóstoles. Que eran hombres. Llevaban mujeres. Que eran mujeres cristianas. Como se puede entender. Para el servicio. Para atender a los apóstoles. En lo que ellos necesitaban. Vean lo que dice la Biblia. Que no sale. Una mujer cristiana. Literal. Una mujer hermana. Se puede traducir también. Mala traducción. Esposa creyente. Que se ocupaba. De las necesidades materiales. De los apóstoles. Podemos verlo. En San Lucas 8. 2 y 3. Y. Una mala traducción. Es. Esposa creyente. Como así. Que San Lucas 8. En San Lucas 8. Nosotros vamos a encontrar. Una novedad. En la compañía. De nuestro señor. Y salvador. Jesucristo. Una novedad. En el equipo misionero. En el equipo. Que acompañaba. A nuestro señor. Y salvador. Jesucristo. Y esta novedad. Dice lo siguiente. Mujeres. Que acompañaban. A Jesús. Recorrió. A continuación. Ciudades y pueblos. Proclamando. Y anunciando. La buena nueva. En el reino de Dios. Y le acompañaban. Los doce. Vea que interesante esto. Los doce. Y algunas mujeres. Que habían sido curadas. De espíritus malignos. Y enfermedades. María. Llamada. La Magdalena. De la que habían salido. Siete demonios. Juana. La mujer de Cusa. El administrador de Hedores. Susana. Y otras. Y termina diciendo. Y otras muchas. Que les servían. Con sus bienes. Entonces. Nuestro Señor Jesucristo. En su grupo apostólico. Llevaba mujeres. Que acompañaban. Y servían. Al Señor. Con sus bienes. Los apóstoles. Y San Pablo. Lo está diciendo. En primera de Corintios. Capítulo 9. Versículo 5. Que tienen el derecho. También de hacerlo. Así como lo hizo. Nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. También era la costumbre. Hacerlo los apóstoles. Llevar. Mujeres cristianas. Llevar. Mujeres hermanas. Que les ayudaran. En la extensión. Del reino. Y también. Les ayudaran. Económicamente. En la. En. Sosteniendo. La misión. Pero no significa. Que fueran esposas. De los apóstoles. Como dicen algunos. Hermanos. Que son protestantes. Porque. Eso es. Entonces dice uno. Si usted me encuentra. Que la Biblia habla. Sobre la esposa de Pedro. Entonces yo me hago. Protestante. O me hago cristiano. No católico. Citan. Primera de Corintios. 5. Pero esa es la traducción. Protestante. Esposa creyente. Pero la traducción. Verdaderamente. Es. Mujer cristiana. O una mujer. Hermana. Que se ocupaba. De las necesidades materiales. De los apóstoles. Como lo hacía. Nuestro señor. Y salvador. Jesucristo. Entonces. Nosotros tenemos que tener en cuenta. Que los apóstoles. Eran solteros. Por eso dicen. No conviene casarse. Si tal es la situación. Y la condición del hombre. Respecto a su mujer. No conviene casarse. El señor aprovecha esa expresión. Para proponerles. Para invitarlos. A abstenerse. Del matrimonio. Para que se ocupen. Y se consagren. Exclusivamente. Al reino de Dios. Al reino. De los cielos. Que hoy. Nuestro señor. Y salvador. Jesucristo. Tenga piedad. Y tenga misericordia. De todos nosotros. Y aquellos que hemos optado. Por el celibato. Que el señor nos dé la fuerza. Para sostenernos fieles. A pesar de todo. Y aquellos que han optado. Por el matrimonio. Que el señor es de la fuerza. Para poder estar juntos. Hasta que la muerte los separe. Que la Virgen María. Madre de Dios. Y madre nuestra. Ruegue. E interceda por nosotros. Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mis hermanos y mis hermanas. Yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús. Concédenos vivir. La auténtica caridad fraterna. Especialmente con nuestra familia. Y amigos. Que con nuestro ejemplo. Ayudemos a otros. A vivir santamente. Virgen María. Madre de Dios. Ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas. Hemos llegado al final. De este programa. La buena nueva. Con su servidor. El padre. Bernardo Moncada. Para hoy viernes. Viernes 14 de agosto. Recordemos que hoy. La iglesia católica. celebra la memoria obligatoria. De San Massimiliano Colve. Presbítero y Mártir. Pidámosle al Señor. Que por intercesión. De este grande santo. Los deseos de nuestro corazón. Se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas. Antes de irme. Yo les recuerdo. Las tres cosas. Que les he venido recordando siempre. Los invito a que visiten. Mi página oficial. www.padrebernardomoncada.com En esta semana. Vamos a estar. Haciendo algunos arreglos. Al interior de la página. Por si algunos dicen. Padre. Es que no aparece en la página. Pues vamos a estar haciendo algunos arreglos. Pero a partir de la otra semana. Ya pueden ingresar ustedes. A nuestra página. www.padrebernardomoncada.com Segundo mis hermanos y mis hermanas. Les recuerdo. Por favor. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y a las redes sociales. Recuerden que me encuentran. Como Padre Bernardo Moncada. Estamos haciendo un proyecto. De evangelización. Muy bonito. Mis hermanos. Llevando la evangelización. 24 horas al día. 7 días. A la semana. Desde el carisma. Que el Señor nos ha regalado. De predicar la palabra de Dios. Así que los invito. A que se suscriban al canal de YouTube. Y a que ustedes. Pues compartan esta evangelización. Pueden compartir el link. La señal en vivo. Que nosotros tenemos. 24 horas al día. O los diferentes videos. Que hemos ido subiendo. Para la evangelización. Y como tercero. Les recuerdo también la campaña. Un dólar para la evangelización. Recuerden mis hermanos. Que producir un minuto al aire. Vale un dólar. Necesitamos que ustedes. Se unan con nosotros. A través de la donación de un dólar. Para poder evangelizar. Para sostener este proyecto. Mis hermanos. Y para seguir produciendo. Más programas. Que lleven a las personas. A acercarse a nuestro Señor Jesucristo. A través del corazón de la Virgen María. Pueden hacer llegar esta donación. A través de Paypal. O a través de alguna cuenta bancaria. Que aparece en pantalla. O en la descripción de los videos. Mis hermanos. Dios les bendiga. Quiero despedir. Este programa. Impartiendo la bendición. El Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada. Su amigo. Su sacerdote. Que yo soy su servidor. Su sacerdote. Gracias por ver el video.